¡Buenos días! Hoy vamos a jugar a Metroid Fusion. Habíamos conseguido en el capítulo anterior el traje climático y habíamos venido aquí y habíamos abierto la puerta de nivel 3. Así que ahora, después de esto, voy a ir a donde marca el target. Vale, datos. Vale, parece que no hay ningún bicho que me lo robe. Misiles mejorados con hielo. Vale, ¡ah! ¡Mierda! Vale, mierda. Por lo menos ya sé dónde me deja. Ah, aquí. ¿Energía? ¡Eje! No. ¿Dónde está la energía? Puta. Dame energía. Ahí sí. Ahí sí. Vale. A todo esto, espérate un segundo. One second. Porque hemos quedado que aquí no... Aquí por más que tal, no puedo. Al menos no de momento. Y aquí, si hago así, ya puedo. O caí. Vale. Vamos a ver. Quizás debería haber guardado. Ya, pero no puedo. No me deja pasar. Así que no puedo. F. Pero por aquí sí. Ajá. Aquí está. Aquí quería yo llegar. Ahí quería yo llegar. No sé por qué, pero ahí quería yo llegar. Va en serio, no sé por qué. No sé qué pretendía hacer con eso, pero vale. Porque tampoco he avanzado nada en mi camino de lo que yo quería hacer. Sinceramente no lo sé. En fin. Vamos a seguir. A ver si consigo ir para donde... Sí que tengo que ir, vamos. Vamos. Venga. No. No estoy avanzando. Pero... Y eso... Vale. Claro. Claro. El tema es que... Tengo que ir por aquí abajo. Pero... No sé ir por ahí abajo. No sé si... No. 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 ¿Cómo me cargo yo al bicho este? No puedo. A ver. Me cabe de alguna manera. Vaya. Pues ahora sí que no tengo puta idea. A ver. Espérate. Con la... Por arriba con los... Con esto. A ver. No. Puta. No, pero por aquí no... No avanza. Por aquí no avanza. Por aquí no avanza. Pues no tengo ni puta idea. Vuelvo a ser perdido. Qué raro, ¿no? No tengo ni puta idea. Vuelvo a ser perdido. Qué raro, ¿no? Lo... Lo... Lo inesperado, eh. Que yo esté perdido. A ver. Y este juego me lo he pasado, eh. Pero... Vale. Eh... Venga. Conseguir los misiles. Esto está hecho. Vale. Recuperar el rayo ancho. Vale. A ver. Vamos a ver. No. La. Perdido. Vuelvo. Vale, aquí hay un camino. Es verdad, no me acordaba de este camino. ¿Para qué sirve? ¿Para nada? Vale, sí que servía. Aunque no me va a servir. Venga. Vale. Por aquí no puedo. Pues me voy. Pues me voy. Me voy por donde he tenido. Uy. Eso suena chungo, eh. Eso suena chungo, eh. No me gustan las cosas que suenan chungas. Espérate, aquí hay algo. Vale. Vale. No puedo. Y aquí... Misiles. Bien. Vale. No puedo. Vale. No puedo. En el sector 3, emergencia en el sector 3, no puedo ir por ahí, vaya, emergencia en el sector 3, pero recárgame anda. En el sector 3, emergencia en el sector 3, emergencia en el sector 3, emergencia en el sector 3, parece que el sistema de refrigeración de la caldera central está fallando. Esto podría suponer la destrucción total de la estación de investigación, puesto que afectaría a los explosivos del sistema de autodestrucción. Tenemos unos 6 minutos aproximadamente, apresúrate hacia el sector 3 y accede a la sala de control, localizada cerca de la caldera principal. La mayoría del sistema SPIRE están imperativos por esta causa, inoperativos por esta causa, eso. Ambos sabemos quién es el culpable, el SA-X ha debido de infiltrarse en el finchero de control del sistema, pues una inteligencia asombrosa ha quedado claro, sí. El tiempo se nos echa encima, corre hacia la sala de control del sector 3. 6 minutos para la explosión de la caldera principal. 7 minutos para la caída principal. 7 minutos para labiliones de la caldera principal. Supongo que no me vas a contar nada más, ¿no? No... Vale, venga... Tengo que correr, tengo que correr... Tengo que correr... A ver... A ver... No, aquí abajo sí que en la bomba... Por aquí no sé si tengo que ir o no... Vale... Bueno, parece que no, pero al menos... Espera... Aquí camino... Vale, tienes vida de que sí, eh... Vale, pues no... Venga... Cuidado que en el suelo me marca donde hay mierda... Vale... Pues no era por aquí... Ni por ahí tampoco... Hay que bajar por la otra... Vaya... Vamos por aquí... Anda, mira... Anda, mira... Vale... 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 Bien... Sigue bajando, sigue bajando... Aquí hay una entrada... Vale... 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 Venga... 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 Ay... Trae más misiles para mí... Perfecto... Ahora sigue... Vale... Que si... Tres minutos... Tres minutos... No te estreses... Que hay tiempo de sobra... Vale... Vale... Bien... Tenía que usarlo de escalera... Eh... Cuidado... Bien... Uy... Cuidado... 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 Esto está yendo un poquito... Laviadito... Ahí... Venga... Ahí... que si, que no te estreses y si amas Au, au venga, al de la principal muere, jajajaja y una recuperación entera de vida se viene jefe ¿tú quién eres? Au Ay Trae pa'ca Rayo Ancho Recuperado Bien A falta de un minuto Bien Vale 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 Bien Ok, todo perfecto Vale Bien Au Justo Vale Pues creo que ya Esto ya está Vale, se podía matar Vale Vale Pues A ver No se lo que me puede haber dejado Me puede haber faltado por ahí 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 Bien Bien Vale A ver Au Ya está Ya está Ya está Joder Joder Mierda Mierda Puta Vale Ya está No ha pasado No ha pasado nada Vale Bien 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 Eh Eh Menos 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 Vale Bien Me quedan cositas por conseguir arriba Que no sé si ahora podría ya conseguirlas A ver Vale Vale Por ahí no puedo ir Así que supongo que tiene que ser por aquí Vale Por ahí ya he visto que no podía subir A ver A ver Vale Por ahí hemos dicho que tampoco Joder Vale Vale Pues no se puede En principio no se puede Venga Recarga Y vamos a dejarlo ya Punto de guardado Y en el próximo hablamos con el ordenador Después de haber conseguido El rayo ancho y todo esto Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Podéis darle a like Suscribiros Dejar algún comentario Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós